Hola, yo soy Cristina Sancho. Hola, yo soy Dara Vivas. Y bueno, Vivaldeo volvió, por fin, después de haber seguido por dos semanas. Sí. Sí, dos vivió. Favor. Favor. Exactamente. Dos semanas es demasiado. No, y yo creo que también una vez, vienen más huecos y un pa' otra vez, para otras semanas que no van a dar. Más breaks. Pues en esa época rara que es como Spring Break acá, y como Spring Break acá es como que semanas diferentes, ellos agarran un contenido así. Exacto. Pero bueno, por lo menos en esta semana se tuvimos, de verdad. Exacto. Y bueno, Dara, ¿qué te parece el capítulo? A mí me gustó muchísimo el capítulo, de verdad. Lo que quería saber, lo lograron en el capítulo, entonces eso me pareció bien. Lo único que me decepcionó un poco es que todavía hemos conocido a Edgar de la Granja, pero bueno, me imagino que es un personaje que se irá desarrollando durante el resto de la temporada, entonces vamos a darle chance a los próximos capítulos. Pero de verdad estoy bien satisfecha con el episodio. No es de mis favoritos, pero de verdad, por lo menos viniendo de mi descontento con los anteriores episodios, este de verdad me gustó mucho. Me gustó mucho. Sí, este, pienso igual que tú, a mí también me entretuvo bastante, me pasó rapidísimo en realidad. Sí. Este, eh, este yo quiero también ahora conocer a a Edgar, pero es como sabemos que es para ser Charmaine Murray. Sí. O sea, ese hombre, yo lo necesito es, es para tener gente. Que bueno, a ver los promovores de la infancia. Ah. Ok. Es verdad, voy a estar decidiendo. De repente me volví a ver, pero es que además yo lo acabo de ver, no lo acabo, pues hace ya varios años que se acabó, pero tú en Agent Peggy Carter. Ah, él es hoy. Sí. Y el ahí también está en ropa de los cuarenta, o sea, Charmaine Murray. He's still got it. Ok, perdón. Buma. Volviendo al camino. Sí. A ver, hablemos primero de Archie. ¿Hablemos de Archie? Sí. Esta vez, este, eh, empezó cuando, cuando él estaba boxeando, me gusta, me gusta que esté boxeando, ¿cierto? Porque me parece que es una manera para que él pueda sacar su rabia y, pero. Exacto. Más productiva, vamos a ver, más sana, por así decirlo. Exacto. No se vuelve tan sana cuando decidió hacer la parte de lo profesional, pero, pero cuando él me hiciste las cosas. Sí. No me molestó mucho, porque yo estoy como, bueno, estoy haciendo lo mismo que así en la cárcel, la diferencia es que ahora hayan algo. Ay, no, a mí sí me molestó un poquito, porque yo era como, ay, no, tú otra vez arancé con una ladilla, y vas a formar un peo, y entonces, ¿qué ladilla? Entonces, eh, pero después me, me alegró, que por eso amo tanto a Archie con Josie, porque Josie es como súper buena influencia y lo guió en el camino correcto. Muy bien, Josie. Ay, lo, Josie. En lo que yo escribí aquí, enorme. Ay, yo también la amo. Ah, la amo demasiado. Pero, este, ok, no, a mí, a mí no es que, o sea, no es algo que yo hubiera decidido hacer, en general, y apenas, o sea, apenas, pues, él hizo, de que agarró la plata, yo también pensé lo mismo que tú, este chamo, o sea, conociendo a Archie, él no va a poder seguir haciendo las cosas, no sé qué, este, pero, pero me pareció que tenía sentido, más a menos, en el punto donde está él. Sí. A mí me pareció medio chivo, al final, que se quedó sin el pan y sin la torta, porque igual perdió y no se ganó la plata, por ganar. Exacto. ¿No? Entonces, lo que no entiendo también es porque él decide no hacerlo porque piensa que lo va a matar el otro, pero entonces, pero, entonces, su solución fue hacer que el otro estuviera más enojado con él. Sí, yo tampoco entendía en esa parte, yo como que, bueno, no tengo. Ok, está bien. Pero me gustó que no haya ganado, porque, este, ¿crees que él no, no debió haber ganado? Pues, o sea, o no. Exacto. Aunque, no sé, el sheriff dijo que, que él debió haber ganado la, la cosa y simplemente que estaba medio, estaba como que lo he referido y sentido, no sé, este, hagamos que el papá de, eh. De Kevin es el emprendedor. Vale. Ok, primero, ¿dónde está el papá de Archie? ¿Qué siente el papá de Archie respecto sobre su... Verdad, es cierto. Ay, ya, este, eh, hablando del papá de Archie, Luke Perry hoy le dio un stroke. Ah. Por eso sí, por favor, Luke Perry. Ay, no. La cosa está bien grande. Yo sé que, obviamente, no estuvo en este capítulo por otra razón, pues, le acaba de pasar. Claro, claro. Wow. Pero no está bien la cosa. Que se, que se recupere. Eh, un stroke es como un accidente cardiovascular. Ah. No, no sabía cómo era el paño, no voy a negar. Este, eh, sí, sí, estuvo, y aparentemente está fuerte. Wow. Sí. Pero bueno, eh, Archie, ajá, Archie, Josie, bello es, eh, amo. Josie, me encantó, también. Es que además Josie viene, eh, cuando canta que no es un traje tan bello. Sí, verdad, me encantó el, el traje con estrellas. ¡Bellísimo! Oh, porque no está obsesionada. Estoy obsesionada con ese vestido. Lo necesito en mi vida. Es que, bueno, esto y yo, tú y yo siempre hemos amado a Josie. De una manera, o sea, que nos da hasta más rabia que este show no haga nada con ella, pero por eso va a tener su show, ¿no? Exacto. Que va a tener su propio show. Es por eso. Ella estaba destinada a tener su propio show. Pero, bueno, eso fue básicamente todo lo que pasó con Archie. Sí, este, así que, bueno. Lo único que creo que él no está, como, aplicando mucho a los, a las universidades, como sus amigos y eso. Que no va a aplicar. Por lo que, entonces... Sí, exacto, yo también. Es una forma de decidir adelante. Exacto. Entonces, bueno. Y que te lo inviten así, pues, porque él puede tomar el, el negocio del papá. Exacto, también. Es verdad. O sea, el papá le puede enseñar a ser administrador y no sé qué, y empieza como con su historia y ya está. Obviamente, él trató eso y lo, y se portó muy mal y lo tuvieron que botar, pero ya está más tranquilo. Exacto. Así que, bueno, vamos a ver que, cómo, cómo le va. Pero, eh, bueno, me gusta mucho el, el storyline. Y me gustó que hubo varias storylines en este episodio. El primero hubo como cuatro, eh, historias o... Hubieron cuatro. Sí, líneas. Entonces, eh, me gustó mucho, obviamente, la de Peri, que fue la más dramática como siempre. Este... Es que, ¿sabes qué? Porque a mí, Alice, Alice me frustra, obviamente, por la situación. Pero yo cada vez, ahora, cada vez que veo a Poli, yo le quiero, pero... Pero un gono así como... Sí, es verdad, ella se volvió loquita, en verdad. Ella se volvió loquita. Y está trayendo a todo el mundo de su locura. Pero, es verdad, yo también como, eso me estresa demasiado. Creo que lo que más me molestó es de lo que le pasó a Alice en este episodio, cuando el bautismo, es que... Poli era la que le estaba haciendo. Y yo era como que, no, amiga, es tu mamá. O sea, ¿qué te pasa? Deja que otra persona lo haga. Y no entendí, pues, cuando Betty la saca, ¿no? Y, obviamente, está ahonada. Este... Poli estaba como en shock. ¿Me entiendes? No, yo, yo... Bueno, a mí no me pareció que estaba en shock. A mí me pareció como que ella... O sea, sí se asustó, pero estaba como... Como que eso es lo que ella esperaba que pasara. Y estaba viendo a Alice como si sobrevivía. Por lo que había explicado la otra señora, de que cuando ellos sobrevivien es que llegan a la Asunción y cosas así. Bueno, también. Pero... Lo que me pareció raro fue que Poli le ayudara a sacarla de la tina. Yo pensé que ella no iba a ayudar como en ese sentido, por ejemplo. Yo también, por eso. Me parece que fue medio raro. Porque para mí sí está... Sí. No sé o no. Para mí sí está medio en shock. No sé. Ah, pero yo sé. Poli ya fue bautizada, lo asumo. Exacto. En teoría. Y sobrevivió. En teoría, sí. Pero hay que ver qué más pasa con esa granja. Pero ya con lo que dijeron de la Asunción, eso los conecta directamente con Griffins and Gargoyles. Entonces, hay que investigar. Espero que nos diga más cómo está esa conexión entre eso, pues. Entre esos dos. No mundos, pues. Pero entre el juego y la granja. Y... Y... Lo de los bebés flotantes. O eso fue... O eso lo están... Están basándolo con el Fizzle Rocks. Que simplemente el agua la volvió loca a venir esa noche y por eso... Y después de ir a la iglesia. ¿No te acuerdas? Bueno, sí. Supuestamente. Supuestamente están diciendo... Exacto. Que fue eso por lo de las drogas y esas cosas. Pero no sé. Yo creo que también lo de los bebés fue cierto. Aparte de quizás de lo de... Griffins and Gargoyles. Y... También como de quizás un tipo de bautismo para los bebés o algo así. Puede ser. ¿Verdad? Estaba... Flotando. Pero bueno. Yo creo que tal vez sí están diciendo que Betty vio mal. O sea que estaba alucinando. Este... Eh... Algo que me preocupa muchísimo. Es que Kevin... Está en la granja ahora. ¿Qué? Yo le meteré eso. ¿No te acuerdas? Que Betty estaba hablando de la Kevin sobre... Guau. Bueno. Es que ya lo entiendo. Porque si no tiene a Ramus y eso. Debe estar bien triste. Y bueno. Me imagino que la granja logró conquistarlo por ese tema pues. Puede ser. Porque todos sus otros amigos tienen sus propios problemas. Exacto. Guau. Bueno. Esto se abre porque me imagino que tienen que sumar más personajes a la granja también. Porque bueno. Van a como hacer una cosa más grande de esto. Pues va a venir como el Edgar y ese tipo de cosas. Así que. Pero ¿para dónde va esto? O sea. Por lo menos ahorita Alice dijo que iba a vender la casa. ¿Verdad? Claro. Betty cómo sale de esto. ¿Se va a vivir? Exacto. Se va a vivir con yo. Ah no. Porque claro. Porque caben más personas en ese trailer. Exacto. No. No sé. A lo mejor yo creo que ella logra recapacitar a su mamá. Eso es lo que esperaría yo. Y que se queden en su casa tranquilos y todo eso. Y Polly quizás se quede en la granja y se vuelve loco por siempre. Pero. Polly se puede morir. Pero sí es verdad. O sea. No entiendo tampoco cuál es el punto de esto. Pues por eso espero realmente que esté conectado a Griffin's and Gargles. Y lo que vimos antes de Griffin's and Gargles y de Gargill King. No haya sido como lo verdadero, verdadero. Sino como que ahora vamos a ver de verdad lo que es. Sí. No sé. No sé. Es que me parece tan delicado en la forma en que como saldrá. Porque al final les digo que la granja está molestando a Betty. ¿Verdad? La familia de Betty por todas las cosas que están haciendo. Y bueno. Tal vez han matado a un par de personas. Pero en general no afectan a muchos personajes todavía. Y entonces no sé. Bueno van a afectar a Kevin ahora probablemente. Exacto. Yo creo que ahora sí ya. Si empieza a ser Kevin y todo eso ya tal vez necesito. Yo necesito que dar a las otras personas principales. Todos estén otra vez en que. Volviéndose a dirigirse al mismo tópico. Al mismo tema. Exacto. Que estén todos involucrados en el mismo. El mismo misterio. Exacto. Sí. Porque entonces tenemos también por el otro lado. A Verónica con su papá. Y todo el tema. Las cosas que en verdad. Ya a mí me aburre ese tema. En verdad. Y aunque ella. Aunque esté el lado mayor. Y que sea una cosa nueva. Y cosas así. A mí me parece un tema ya demasiado aburrido. Es como que. Hiram pueden. No sé. Hay algo. Y la verdad es que. Yo amaba a Verónica tanto. Entendieron que tiene tan herradera. Sí. Exacto. Es que. Fue como súper equis. Lo único. Lo único que la tal vez es que le. Pero sí. Pues no sé. Es un. Un storyline. Ahí. Medio chimbo. Y. Yo creo. Yo pienso. Igual si tú. De verdad. Se deberían. Concentrar todos. En el misterio principal. Que es la granja. Y. Y. Es que. Quiero hacer con Verónica. O sea. No sé. Esta. La iban a. Me gustaba la idea. Que se estaba. Como que. Independizando. Y. La volvieron a meter. Así. Como que. En la casa. Exacto. Es parte de la familia. Así como si nada. Estás queriendo. Así que. Ok. Ok. Voy a dejar que esta tipa. Agarre todo. No importa. Porque quiero que este. Junta otra vez. Tiene que tener algo detrás de la mano. Verdad. Exactamente. Yo también. Yo tampoco confío en él. En verdad. Y también me sorprende que Verónica. Haya vuelto después de todo lo que pasó. Y ahora como que. Quiero ayudar a mi papá. No sé qué. Y es como que. En verdad. Y después creamos. Yo. Y la serpiente. Bueno. Yo lo he dicho varias veces. En estos. En estos videos. Pero yo. La serpiente. A mi no me gusta. Me parece tan estúpida. Me parece. O sea. Pero. Es como que. Además ahora vimos a los bullies. Y los bullies también nos toman los chavos. Que quedan. Que. 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 Estaban allí. Trabajando para Verónica. Pero Verónica. No necesita más. Pero no. Y ahora. Seguridad. Ahora está con Hagan. No sé. Exacto. Y yo había entendido. Que le habían quitado. La broma. Del. Exacto. Que le habían quitado. Eso de la seguridad. Y todo eso. Por Hagan. Así que no sé. En verdad. Y ahora ellos. Están tratando. Como de recuperar. A Tony. Y a Cheryl. Que tiene sentido. Pero también. Es como que. Cuál es el punto. De ese gang. En verdad. Y cuál es el punto. De crear otro. Otro. Pandilla. Y que ahora. Vaya en contra. De las serpientes. Y. No sé. En contra de los bullies. Y un montón de gente. Ok. Ya. Primero. Ya tengo otra cosa. Dijeron en el capítulo. Que me parece tan ridículo. Que. Que. Dejeron. Así como que. El Junker. Es el único. Que puede juntar. Las serpientes. Con los bullies. Y así como que. En qué momento. Junker. Ha mostrado. Que es buen líder. Es verdad. No lo sé. Si las veces. Las serpientes. Se deshicieron. A partir de que. Junker. Se volvió. Se metió. Exacto. Es verdad. A partir de que. Junker. Se volvió parte. De las serpientes. Es verdad. Yo amo Junker. Pero es una cosa así como. Exacto. Yo también. Pero no es buen líder. No. Me gusta Tony. Como. No como líder. Porque. Me gustó que hubiera como que. Conflicto entre Cheryl. Y Tony. Porque. Hace como que. Más dinámico. O sea. Conocen más a sus personajes. Exactamente. Porque siempre. Cheryl. Ha sido como la dominante. Exacto. Esa realidad. Esa me gustó mucho. Me gustó mucho que Tony. Así cuando. Exacto. Cuando Junker. Le dije. Como que huele. Así. Yo también. Así como. Junker. Tú eres pendejo. Así. Ah. Pero. Que me vas a dar Tony. Porque yo ahora tengo esta gente. Ahora soy yo. Claro. Y. Que le cuesta. A Junker. Perdóname. Darle. El. 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 que se arregla, que se cura, que Betty va a decir claro, no hay problema. Exacto, sí es verdad, porque igual tienes un montón de problemas que tienes que resolver, que va a estar ahí pendiente de una pandilla de gente chiquita como ella la verdad que aquí también hay que con el yo que la strong leader no, no sí, es verdad yo creo que Tony quizás la podría hacer mejor de hecho porque creció siendo parte de la serpiente, pero bueno hay que ver qué pasa con eso bueno, eso fueron básicamente todos los storylines de este episodio realmente como las únicas incógnitas que quedan es que exacto, como decías tú que es verdad, cómo vas a incorporarlo de la granja al resto de Riverdale y qué va a pasar realmente con toda la gente que se une a la granja con sus cosas y sus familias y ese tipo de me gusta que Cheryl está haciendo una o como una no una ah, no, se ha olvidado el nombre mentora no, no, no mentora nada, sino que está haciendo o sea, tiene gente como que batallar porque le está haciendo todo arte y flecha o sea, tiene como ah, como un equipo como un team de de gente de arte y flecha sí, esto a mí me parece divertido pero también no entendí por qué fue como que bueno, ya no, bueno, pero es que son un equipo que se están ayudando o sea, a mí me gusta mucho la idea de los Chris Poisons no me gusta el nombre este, pero pero me gusta mucho la idea de sisters que existen mujeres que se están apoyando una entre las otras y se quieren defender y aprenden a defenderse yo creo que esto de que ellas aprendan a cerrar su flecha puede ayudar mucho si la granja se vuelve como estamos hablando a los músicos en la historia que contesta a todos yo creo que tal vez si hay guerra guerra este exacto estas las chamas con la cerrar su flecha pueden ayudar muchísimo este entonces es como que esa parte me gusta bueno, también es como que quería mostrar que al final del día Cheryl sí tiene como que eh la si, está al mando a Gaias no, a Gaias sí pero también está al mando de esta de esta nueva patilla aunque Sony piense que está ella al mando pero no tenemos la secuencia de una junta exacto yo también me quedo así como que pero por qué tienen que hacer una sola en verdad pueden ser las dos yo pensé que ese era todo el punto que ellas como que comandaran eso las dos juntas pero bueno, hay que ver en verdad sí me gusta ahora que mencionas eso me parece que tiene más sentido para mí el tema este de las pretty poisons y cosas así además dicen el nombre cinco miles en el video sí ay no no sé no sé por qué no me gusta no sé no sé no sé por qué porque es que no es algo que Riverdale no haya hecho así entonces no sé qué me pasa ya se me va a pasar pero sí yo pienso que si las serpientes van a sobrevivir deberían estar al mando de Tony o hasta de Cheryl no a Cheryl porque bueno porque no tiene la legacy pero me parece que tiene más bolas que cualquiera de toda esta gente también eso es verdad o que simplemente ya termine ya no importa estás amigos y ya está claro hoy sí total bueno pero bueno esto fue nuestra review ay uy qué capítulo estamos en Riverdale en bueno no me acuerdo en el capítulo 12 13 o tres días ¿qué capítulo 13 de Riverdale de la tercera temporada en España twitter instagram facebook como siempre en la cajita de descripción no se olviden de darle like a este video y suscribirse chao bye bye